Y por supuesto, toda la información que yo consiga, ustedes los... ¿Serif? ¿Serif? Sí, serif. Puedo decir policías también. Policías, vale, sí, va a ser mejor, más fácil de decir. Ustedes los policías tendrán esa información sin ningún tipo de problema, no se preocupen. Y sin costo. Hoy me siento generoso. Lo único que les pediría, obviamente, es cierta protección para mis trabajos. Dejémoslo ahí. De eso no se preocupe, puedo encargarme yo. Ya por eso digo que prefiero que lo gestione usted. La información se la doy a la policía, la protección se la deja a usted. De acuerdo. Porque algo me dice que me voy a meter un poco en... ¿Cómo dicen ustedes? ¿En la boca del lobo? Sí. Pero bueno, es parte de mi trabajo, es parte de mi vida. A lo personal le tengo algo de gusto a esto de casi morir. Hay un viejo dicho que dice que solamente aprendemos a vivir cuando morimos un poco. Así que imagino que usted, trabajando en lo que trabajaba, está más que acostumbrado a esta frase. Bastante, de hecho. Ya. Pero bueno, a veces, a veces el deber llama. Vale, entonces, que me quede claro. Usted tiene nombre, se llama Fin... Fin... ¿Qué más? Fin... Word... 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 Vale. Sí, no, es que me gusta apuntarme los nombres de mis compañeros. Simplemente por si necesitase mandar un telegrama o cualquier tipo de cosa, pues así lo tengo. No soy muy bueno con la memoria a corto plazo. Soy más de largo plazo. Es bastante comprensible. Vale, entonces, imagino que la compañera que no la que iba antes, la despistada, la que casi arrolla sin querer con el caballo, hará casi una hora. Esa compañera, no sé, usted es su superior o... La... se respira de Rosalín. No, era un poco más alta, peli negra, si no me equivoco. Es la jefa del cuerpo. Es la jefa del cuerpo. La llamo Marshall. Marshall. Marshall Mara. Vamos a llamarla comisario, mejor. Para mi facilidad, es que... No sé, demasiadas letras curiosas. Entonces, esa es la que maneja todos los agentes del condado, imagino. Sí. ¿Incluido el Saint-Denis? El Saint-Denis está ETA y otros de su categoría, que es un rango superior. Tiene el mismo nombre de rango, pero eso por persona. Entiendo. Sí, es que estuve por la zona y, bueno, dejémoslo en que no pisten igual. Iguales. Exacto. Esos son agentes de ley, son de guardia. No tienen la misma función que nosotros. Ah, vale, no lo sabía, no lo sabía. También me di cuenta de que hay un montón de gente peculiar. Dejamos like. Sí, no se lo niego. Desde ciertos negocios que, por lo que sea, no tengo constancia. A varias personas que supuestamente trabajan en algunos lugares y luego van a otros. Sí. Curioso cuanto menos, ¿a que sí? No, ya, no se lo niego, caballero. Pero en fin, simplemente le quería comentar eso. Que cualquier cosa que quiera de información sobre personas, locales, e incluso localizaciones. Simplemente, Víctor Zorin a sus servicios, señor oficial. Encantado. Y si en algún momento necesitase por algún casual... Bueno, ya sabe. Un poco de manotura... También se me da bien. De acuerdo. Se me da bien buscar información y también sacarla. Dejámosla ahí. Bien. Dicho esto, es un placer, señor Wolf. Lo mismo te digo, señor Víctor. Cualquier cosa, ya sabe. Tenga buen día. Lo mismo te digo. ¡Vamos! 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 El ¿Qué? Siempre hay gente ahí dentro. Ahí delante, tío. Qué putada. ¡Gracias! Es que ya había pasado por delante ¿Qué está haciendo mi caballo? ¡Gracias! 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 Vamos a ver ¡Quítalos! ¡Gracias! 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 ¿A mí que me importa, tío? Es que te invista con eso Buena no, che. Buenas. 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 Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale. Completo responsabilidades. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, da, da. Ya. Escuché algo. Dejámoslo ahí. ¿Se ha dado usted cuenta que las paredes de comisaría parecen de papel? Sí, lo que viene siendo las estructuras de este sitio parece que está mucho esticado. Da, no le quiero quitar mucho tiempo. Si tiene que estar en comisaría, entonces simplemente estemos un momento en el muelle. Le quiero comentar alguna cosa. De acuerdo, pues sí. Puedo entrar incluso si quiere. Eh, como prefiera. No, si no es mucho inoportuno. El litio más se me está un poco mal. Es que me estoy presentando poco a poco. Dejámoslo ahí. No se preocupe. Puedes pasar por aquí. Gracias, pues. Previa. Vale. Aparte, mi pequeño camarada, ¿qué se supone que ha hecho? Defensa propia, huir de un sheriff e intenta, intenta domicilio al mismo. Ha matado varios civiles que, por lo que dice, le han atacado a él, así que eso cuenta como defensa propia. Ya. Pero al ir a uno de mis compañeros ha intentado huir e intenta matar a él. No le termino de culpar, pero sí que es cierto que eso de disparar a un agente de la ley, a veces es un poco inoportuno. No se lo tome a mal, señorita... ¿Rose, era? Sí. Curioso cuanto menos Rose. Es que antes me ha acercado ligeramente a la ventana y me di cuenta de que estaba hablando con el recluso de ciertamente un poco un cierto pasado. Alemania, ¿cierto?